El día de hoy, los 35 alumnos del Programa de Entrenamiento Internacional de Tsunami realizamos el ejercicio de evacuación en la ciudad de Viña del Mar. Nos dividimos en 7 grupos, con un punto de inicio en el borde costero, para llegar a la zona segura del sector de la Laguna Sausalito, en la que nos encontramos. Cada grupo tomó, tomaron rutas de evacuación diferenciadas, por lo tanto, tiempos diferenciados, y vamos a poder visualizar si es que alguien tuvo éxito durante la evacuación y es posible salvar vidas siguiendo las vías de evacuación oficiales. La actividad del día de hoy tiene el objetivo de que los estudiantes puedan evaluar con sus propios ojos las rutas de evacuación oficiales para la ciudad de Viña del Mar. Cada estudiante lo registró con su celular, con un software particular del celular que te va indicando tu posición en el espacio y tu tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es superponer la evacuación de cada uno de estos estudiantes con la inundación de un tsunami para ver si los atrapó o no los atrapó el tsunami. El objetivo de este ejercicio es justamente que los estudiantes vean con su propio ojo qué tan bien o qué tan mal está la ruta oficial de Viña del Mar y pensar en ideas de cómo podrían mejorarse si fuese necesario. Este curso ha sido maravilloso en todos los sentidos. La actividad de hoy me pareció muy muy buena. Hicimos un simulacro de evacuación, pero ahora sí que con personas reales que vamos caminando por todas las rutas de evacuación que hay aquí en Viña del Mar. Y a mí me ha parecido tan buena que yo quiero llegar a México, planteársela a mis jefes y que se haga en México también porque es una manera de poder ver a qué están expuestos todos los ciudadanos en una sola población.